El diputado Hugo Marcucci tiene la palabra el diputado Hugo Marcucci. Gracias, Presidente. Es muy importante lo que hoy estamos debatiendo y creo que lo estamos debatiendo en un tiempo necesario. Más allá de la disponibilidad de los proyectos desde el 2016, 2017, 2018 en el que estamos debatiendo, siempre ha sido un tema en el cual el Congreso tiene que prestarle permanentemente atención, seguimiento más allá de las leyes que en su momento ha aprobado, por lo cual la madurez está en el debate, en los argumentos y sobre todo en la búsqueda de los consensos. Chris Walley, un referente de la seguridad británico que nos visitó varias veces y varias veces se le preguntaba cuál fue su receta mágica o su receta en definitiva para terminar con la violencia de los hooligans, que había tocado su límite mayor en aquella avalancha que mata en el orden de las 90 personas en un partido entre el Nottingham y el Liverpool. decía tres cosas, básicamente. Leyes con más fuerza, cámaras y circuitos interiores para reconocer y saber cada uno qué actitud tenía en la cancha y además el otro dato central que tenía que ver más con la infraestructura de los estadios, todos sentados. Pero me tocó en alguna oportunidad dialogar con él y cuando le preguntábamos qué característica tenían los hooligans, nos decía simplemente son violentos que su única finalidad dentro y fuera del estadio es ejercer su violencia física contra adversarios o contra otras personas. Y cuando le preguntábamos qué relación hay con los dirigentes de clubes, con algunos dirigentes políticos, no entendía la pregunta, se lo tuve que realizar varias veces. Y esa es la característica que tenemos hoy en la Argentina, por lo cual no estamos hablando de una ley anti barras bravas, tenemos que titularlo claramente, estamos hablando de una ley en contra de las mafias en el fútbol. Y acá en esta sesión se dijo de cuál es esa mafia, esas asociaciones ilícitas en las cuales hay dirigentes políticos, hay dirigentes futbolísticos y por supuesto también están estos violentos. No sé si son muchos o son pocos, si lo que está claro y no lo quiero relativizar, que estas mafias se enquistan, que estas mafias tienen múltiples ramificaciones y tienen mucho poder. No soy de los que quieren minimizar que las barras bravas son unos pocos violentos, eso es lo que lo dicen, está me parece ocultando parte del problema, porque son la mano de obra para ganar después elecciones en los clubes, son los que conviven con los dirigentes, con algunos por miedos, con otros porque les son funcionales, son los que después encontramos en algunos consejos deliberantes o en algunas provincias como funcionarios públicos, con contratos o están nombrados en los propios clubes. Tenemos que sacar la máscara de lo que realmente es y hablar por su nombre. Y por supuesto son esas mismas barras bravas las que se utilizan para fuerzas de choque en muchos de los aspectos de la vida política y social argentina. Entonces, ese es el primer punto. Y por eso esta ley, lo voy a decir rápidamente, tiene esta visión de hablar de asociaciones ilícitas, de hablar de enriquecimiento ilícito, y comparto este planteo de la incompatibilidad, que en todo caso habrá que agregar algún artículo para que en lo competente las provincias puedan adherir, y la necesidad de que las entradas y el financiamiento más estacionamientos, se rompa este financiamiento que tiene otras fuentes, por supuesto, el narcotráfico, el apriete, pero es parte de romper ese circuito porque no estamos solamente enfrentando a violentos, sino estamos enfrentando a mafias que tienen poder, que tienen negocios y que tienen dinero. Y ese es el aspecto central y el compromiso que tenemos que tener. En muchos años le llevó a algunos valientes, y quiero traer a colación a Mónica Nisardo. Ella fue la primera y una mujer, una vez más, valiente, que hizo la primera denuncia contra los barras bravas. Por supuesto, no tuvo mucha suerte, pero organizó Salvemos al Fútbol, que es una organización también que hay que reivindicar porque fue una organización que puso mucho de su lucha. Y acá también se habló de Cantero. Lamentablemente, Mónica más Cantero no fueron apoyados por el Estado. El Estado en su momento y en ese mismo momento organizaba alegremente hinchadas unidas argentinas. Y Mayo y Bebote Álvarez, además, hay que decirlo con todas las letras, una diputada se refería, tenían un jefe. El jefe se llamaba Rudy Boyleva. Y es ahí donde también se muestra este vínculo y estas relaciones, que pueden abarcar a todos los partidos políticos. Pero creo que estamos en una situación donde se plantea desde el Ministerio de Seguridad, desde Patricia Bullrich, una convicción de pelear y de luchar por las mafias en contra de ellas y que esa lucha y esa pelea nos lleve a salvar el fútbol. A salvar el fútbol para que vuelvan las familias, para que todos podemos y podamos disfrutar de ese espectáculo contra las mafias, por la derrota de las mafias y el imperio del Estado de Derecho. Salvemos al fútbol. Gracias, señor diputado.